Muchísimas gracias por venir. Meli, todo tuyo. Bueno, en esta ocasión en nuestra columna hemos traído una noticia que está posteada en el Ministerio de Salud de la Nación que habla sobre una problemática que es a nivel global pero que este año ha aumentado en nuestro país y realmente es alarmante. Estamos hablando de la obesidad en los niños y adolescentes. Este año se ha hecho una segunda encuesta nacional sobre nutrición y salud donde se detectó que hay un 41% en nuestro país con chicos con obesidad. Con obesidad. Algo que uno entra a contrastar porque bueno, ¿cómo puede ser que el 41% de los niños tengan obesidad si también el 41 o 42% de los niños está bajo los índices de pobreza? Tal cual. Bueno, una de las causas que se da justamente esto de la obesidad es también esto, la vulnerabilidad, la pobreza en estos sectores porque uno no puede alcanzar, por ejemplo, todos los días a tener nuestras frutas, ¿no es cierto?, nuestros alimentos. Ahora los alimentos que son mucho más ricos en nutrientes son los que son más caros en este momento, ¿sí? Y ahora los que consumimos más son las, lo que se dice, calorías vacías, ¿sí? Que son todas las harinas, los fideos, eso que solamente aportan calorías, pero ningún nutriente. Claro, todos alimentos procesados. Bueno, justo en el día de hoy tuve la oportunidad de participar en una charla por la Semana del Algarrobo, la cual contó con la presencia de la doctora María Piamón y ella hablaba acerca de las harinas, todos los agregados, conservantes que le están poniendo en la industria a las harinas que consumimos para que duren más y puse un ejemplo que me dio mucho miedo. Dice, antes con un kilo de harina hacías, no sé, dos, tres kilos de pan antes, hace muchísimos años. Ahora con eso podés hacer hasta cinco o seis por todos los agregados que le ponen para que rinda más. Y cuando lo trasladamos hacia otros alimentos, sucede lo mismo y terminan siendo los alimentos más baratos. Claro, en esta razón, sí. Pero lo que se recomienda más en este momento es el consumo de frutas y verduras, igual alimentos variados. De lo que fue la nutrición, cambiando de lo que es la pirámide que se tomaba en la comida, donde los alimentos más caros, como eran la carne, eso estaba en el punto. Ahora se ve un modelo mucho más equilibrado, en donde, perdónenme, más que todo el consumo de agua. Pero está también equilibrado con el ejercicio físico. Ahora lo que busca la gente, bueno, la que estudia esta parte, es mantener un equilibrio tanto en el consumo de calorías como en el gasto de estas. Así que es tanto promover la buena alimentación como una vida saludable. Y sobre todo, bueno, esto repercute mucho en los niños. O sea, tenemos familias donde madre y padre trabajan, o sea, no hay mucho tiempo siquiera para pensar en lo que vamos a cocinar, en lo que vamos a comprar. Entonces también esa velocidad en la que vivimos en el día a día genera que optemos por el alimento más barato o por el que se hace más rápido. Embasados, alimentos de envasado. El que se hace más rápido el envasado es el que más procesado está. Entonces eso también repercute en la salud. Y que incluso, bueno, uno a veces no sabe si realmente tiene su proceso de cocción. Si realmente tiene ese proceso, todo lo que lleva. Porque a veces, bueno, puede pasar de que se les pasa o no hay un suficiente control o no tienen la graduación correspondiente. Y esto también afecta, ¿no es cierto?, en nuestro consumo. Y cuando, volviendo un poco del tema de las harinas, justamente las harinas, los que hacen el exceso de harina, aunque es justamente la diabetes, que esto es una de las consecuencias del niño en la obesidad, que es la... Bueno, sí, mira, la diabetes en sí es una enfermedad que alenta todo lo que es la parte inmunológica, así que las mismas células no responden bien. Pero en este momento, saber que los niños que están de chico ya son obesos, todos pueden tender a tener una diabetes que es tipo 2. La tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la que es resistente a la insulina. Todos los niños que vienen con obesidad desde pequeños, siempre tienden a ser obesos en la edad mayor o adulta, que tienen problemas mucho más graves, problemas cardíacos, respiratorios, ocio, todo lo que es la parte crónica, enfermedades que no son infecciosas. Pero esto también causa muerte, más que todo, sobre todo la parte cardíaca, ¿viste? Y hay muchas recomendaciones que se pueden hacer por esa parte. Los padres a veces no saben qué hacer, digamos, muchos trabajan y no tienen tiempo a cocinar como dicen ustedes, o incluso no alcanzan la plata para cocinar eso. Póngale ahí, como decía mi amiga hace rato cuando hablamos, que pueden poner huertas, huertas. El consumo de frutos y verduras no tiene que faltar eso. Las vitaminas, sobre todo las vitaminas, nos ayudan en el cuerpo para poder absorber todos los nutrientes. Si no tenemos vitaminas, nos enfermamos también. Hay muchas enfermedades. Bueno, la más importante, el niño que no le puede faltar es la leche. Eso sí, no podemos hacer nada. Claro, porque eso también, cuando uno entra a hablar acerca de lo que hay que comer, lo que no, entramos en este estiral también de mitos, en los que no sabemos si, bueno, pero la leche, porque también se difundía que, pero la leche no la deberíamos tomar, deberíamos tomar derivados, después no, derivados no, derivados sí. ¿Por qué es importante que un niño consuma leche? Más que toco el calcio. El calcio es el que ayuda a los niños a desarrollar los huesos. La falta de calcio hace que los niños se queden pequeños. Fuerte los nutrientes, había que necesitan las vitaminas para desarrollar todo eso. Pero no solamente eso, las proteínas que tiene la leche, la carne, el pescado, el huevo, los vegetales tienen todas las proteínas, son necesarias para poder formar las mismas células que necesita el cuerpo. Se reconstruye. Cuando una herida, un médico siempre te recomienda el consumo de proteínas. Las proteínas son las que ayudan, son las que forman, es como la estructura, son los ladrillos de cada célula. Claro. Exactamente. Y bueno, esto es uno de los problemas básicos, digamos, de una obesidad. Que justamente uno plantea la concientización en el adulto. Porque el adulto también tiene que responsabilizarse. Que por ahí uno dice, bueno, pero es verdad, hoy en día la crisis realmente lleva a esto, ¿no es cierto? Pero también estaría bueno implementar esto de la incorporación, como hablamos, de las huertas. Que incluso uno, si va al INTA y les regalan las semillas. Y uno puede ir, incluso, bueno, a la universidad a veces hace campañas, ¿no es cierto? Sobre lo que es la huerta, los alimentos. Claro, el tema con la huerta, porque yo les voy a poner todas las críticas, ¿no? Porque me las he topado y me las topo a diario. El tema con la huerta es que necesitas por lo menos tener una porción en tu patio. Pero tampoco están así. Hay huertas que se pueden hacer incluso en un metro de espacio, en un departamento. Y no es solamente de propiedad, no puede ser una comunidad, un barrio. Exactamente, que eso sería muy bueno. Es mucho más, mucho más fama, como se plantea económicamente. Y comunitario también, volver a eso, ¿no? Y justamente volviendo a lo reciclado y todo eso, se pueden usar botellas, ¿no es cierto? Y uno incorpora ahí la tierra. Claro, incluso en internet hay una serie de tutoriales de cómo hacer tu propia huerta con poco espacio. Cómo hacer tu propia huerta en lugares cerrados, como un departamento y que no te ocupe más de un metro. Y vas apilando en diferentes niveles con, obviamente, lo que se puede cultivar en ese espacio, ¿no? No vamos a hablar este... Sí, no, no, es lo que uno, por ejemplo, puede tener. Es muy reducido, ¿no? Todos tenemos un patio grande. Y, bueno, esto es una de las... Digamos, de esto que queríamos aportar, de que también podríamos tener nuestras huertitas. Y también tener ojo en las publicidades, porque justamente en la nota que se encuentra en la página del Ministerio de Salud, que en la actualidad es una secretaría del Gobierno de Salud... Pero la página no cambió. Por eso lo estamos nombrando como Ministerio de Salud, porque la página oficial no cambió. Es secretaría, pero en la página aparecen como Ministerio. Exactamente. Bueno, allí se plantea esto, que la publicidad, por ejemplo, les leo un poquitito, que dice, con respecto a la publicidad, los resultados corroboraron la influencia de la publicidad en alimentos en el comportamiento de su compra, observándose que el 21,5% de los adultos refirió a haber comprado en la última semana un producto porque lo vio publicitado. Pero a su vez... Como maná un jugo. Claro. Sí. Y encima los memes que... Bueno, dice que esto influye también en el pequeño, en el niño, porque dice que él va a ver y le va a insistir a papá, papá, compreme. Por ejemplo, lo de las papitas, ¿viste? Que viste de qué está... ¿Por qué lleva... ¿Por qué está inflada? Claro, sí, sí. Le incita, obviamente, al niño a exigirle al padre que lo compre. Entonces... O como en su momento que había una campaña muy fuerte de los cereales, de que el niño tenía que consumir cereales azucarados, que también eran sumamente procesados, tenían muchísima masa de azúcar de la que estaba recomendada. Sí. Pero se los recomendaba como un alimento saludable para las mañanas, para los desayunos, para arrancar el día cuando era contraproducente. Pero en eso es importante, y no solamente la dieta, digamos, no vamos, no hacemos todo lo que es en la dieta, no vamos a cambiar un chico la dieta diaria, totalmente. No le podemos implementar una dieta a un niño. Menos de la noche a la mañana. Sí, la idea es crear un pequeño estilo de vida poco a poco, que sea tanto evitando la tele, evitando que el niño se quede quieto, para llegar a ese equilibrio, que es la actividad física y la comida sana. Obvio que vamos a evitar también las bebidas gaseosas, dulces, los jugos que usan azúcar, estarían restringidos. Pero no podemos hacerlo total, como decís, de un día al otro. Se va haciendo poco a poco. No podés ir y podés castigar a un niño porque toma graciosa y le dio al... Claro, pero también hago hincapié en esto que dijiste recién, no podemos hacer que el niño se quede quieto. Que muchas veces, sobre todo los niños pequeños que tienen que ser revoltosos, se les entrega el celular, se les va viendo tele porque se quedan quietos y casados, y en paz, entre comillas, y se les niega esto de que, no digo que son todos, pero lo he visto muchas veces, se les niega esto que es el movimiento, el juego, salir a correr, salir a jugar. El cheque se recomienda que a los niños de menores de dos años no se les deje ver la tele. Ya después de eso se puede restringir el horario de televisión, tanto una hora, dos horas, dependiendo de lo que haga, y fomentar las actividades físicas. Hay veces, cuando tenemos un día libre, el domingo, podemos ir al parque, que ellos van a correr, llevarlos con los primos, los familiares, los amigos, siempre están en actividad física. La bicicleta, la pelota. La bicicleta, la pelota. Fomentar, puedo llevar a un club para que juegue. Hay muchas cosas que se puede hacer. Exactamente, y como vemos en pantalla, actualmente se sabe que es el 71% que el niño come pantalla. Siempre está esto, y por ejemplo, yo lo he notado en niños, por ejemplo, de que ellos tenían, por ejemplo, antes del celular, eran súper activos. Iban, jugaban, y de repente los padres le compraron un celular, y fuera, por ejemplo, pongamos el nombre X, Jimena, y lo llamamos, y no, y está en el celular, y encima se vuelve rebelde. Eso es lo que tiene, que el celular a su vez le vuelve rebelde, porque está tan compenetrado en la pantalla, que el niño se pierde, está en ese mundo, aprende ese mundo tecnológico, que incluso uno ni siquiera sabe lo que... Lo que está consumiendo, porque creen que es solamente entretenimiento, entretenimiento per se, y hay muy poca gente que se pone a ver qué es lo que ven realmente los niños, porque el ser video es tan corto, no es como antes que prendías la tele, sabías la programación, bueno, de 8 a 9 de la noche daban, no sé, las chicas superpoderosas, daban voz de esponja. No, ahora son videos muy cortos, de entre 5 o 7 minutos, y el mismo algoritmo de YouTube o te deja viendo el mismo canal constantemente, o te lo cambia por gustos similares. Y muchas veces, no es contenido que ha sido curado, no es contenido que ha sido revisado por nadie previamente, porque al ser creado por alguien libremente, tiene cualquier cosa, y eso es lo que los niños consumen. Y no olvidemos que el espacio que hay entre los videos hay una publicidad, que a veces dura hasta 5 o 15 minutos. Y es donde pasan videos de reggaetón, de cosas que niños pequeños no incitan a otras cosas. Exactamente, y bueno, y esto genera a que el niño tenga más horas, y más horas, y más horas, ¿no es cierto?, frente a la pantalla, y no tenga esta actividad física. Como te decía, ¿cómo cambia la rutina del pequeño cuando uno le entrega la pantalla? O sea, yo lo he comprobado, lo he investigado, estuve ahí, como se dice, en el campo de la experimentación. Y vi ese proceso que atravesaron estos niños, de que primero todavía jugaban, y cuando se les dio la tablet, fue de que ya no te escuchaba, y están ahí, viste, metidos, y lo peor de todo es que si uno les saca, ya empiezan a llorar, te contestan mal, ya empiezan a ir mal en el colegio. Porque está comprobado también que estos aparatos lo que generan son como una especie de adicción, y adicción al contenido. ¿Por qué? Porque el contenido gusta, porque se producen una serie de procesos mentales que están muy relacionados con las adicciones. Exactamente. Bueno, así que esto queríamos comentarnos hoy en esta columna de salud, que es muy importante que cuidemos a los niños, que cuidemos lo que ellos consumen, y lo más importante, como en el bloque, por ejemplo, del viernes, hemos hablado del agua. El agua es un producto sumamente importante en el ser humano, y es porque justamente somos agua, como decíamos, ¿no es cierto?, el viernes. Esto es la base, porque incluso esto les ayuda en su sistema digestivo, y si ellos comen, como hablábamos, chatarra y todo esto, lo va a ayudar a él para que pueda, digamos, mejorar su salud. Pero si no consume agua, y el agua es suplementada por las gaseosas, es obviamente mucho peor. Mucho peor, pero eso también, bueno, engloba también. Hablamos de las publicidades, de lo que el niño ve, pero también va el estímulo que ve de las familias. Si de pronto tenemos una familia que también confía en las publicidades, te llena la heladera de gaseosas, de comida chatarra y demás, el niño no va a aprender otra forma de consumir, porque también lo que consumimos, lo que comemos, es una cuestión de costumbre, de experimentación, entonces hoy puede ser que no te guste algo, pero a medida que lo vas comiendo, 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 de pronto se te adapta el paladar. Exactamente, o incluso en la cocina, uno se puede experimentar mezclando, generando cositas, como por ahí vemos de carita, o alimentos que vemos que a ellos les gustan, ¿no? Porque a los niños es difícil hacer lo que les guste, la pérdida. Normalmente cuando los adultos son obesos, los niños también tienden a ser obesos, porque copian la actitud de los mayores, y como cuidado, digamos, para poder generar eso, es cambiar tu mismo estilo de vida, evitar las comidas que son rápidas, como dicen las entregas, los deliveries, todo eso está muy movido en este momento, son los deliveries. Sí, sí, es muy chico, es muy chico, yo lo sé. Muy adictivo. Es rápido, muchas veces barato, uno llega cansado, no quiere cocinar, pero a veces cocinarse algo en la casa es mucho más barato y no te lleva más de 15 minutos, por más cansado que no estés. Tal cual, sí. Así que, bueno, espero que les haya gustado este bloque, porque generalmente, o sea, cuando leíamos la noticia decíamos, no puede ser el 41%, pero es que es justamente también esto, la crisis, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver, el ocio y todo esto, ¿no es cierto?, la actividad física es que es súper importante incorporarla en el niño. Bien, bueno, muchísimas gracias, chicos, te agradezco un montón, Luis Terraza, por acompañarnos en el día de hoy, te esperamos nuevamente cuando quieran, Mel, como siempre, muchísimas gracias. Pasaron por CNC Noticias con la columna de salud. Quédense con nosotros, que en minutos vamos a estar hablando con María Dolores Uri, quien nos va a estar comentando acerca de la revalorización de el algarrobo. Desde Chilecito. ¡Chilo!